muy buenas gente cómo vamos aquí al atario estamos en un vídeo nuevo no sé si será serio vamos a mirar qué tal vano de este simulador de droga a ver qué tal no así que vamos a poner una partida nueva estaba mirando un poquito más o menos solo llegaste donde me siento y ya vamos a plata o plomo entonces a ver cómo nos va en esta serie bueno mirar como qué tal no si les gusta la sigo dejando si no pues no ya y fuck you too so here we are the adventure is hot the big question is is this my story or your story let's find out together shall we got that blunt handy ufff apartamento no se llama se sale uy me están llamando uy si es viejo de eddie i would let you sleep yesterday off but i have some troublesome mother fucker to attend to and it can't wait i'm waiting for you at the main square close to my place sober up and come see me ufff voy a tocarle duro a uno vamos a ver qué tal bueno pues ya estoy listo así como amanezco así me voy ah no es las llaves vamos a cobrar el maletivo vamos a cobrar la llavecita para que nos acabamos guardando el bolsillo tiene que desear ahora vamos a la puerta salgamos de la apartucho ufff uy le quemaron las llantas al vecino jajajaja si a donde tengo que ir como la vuelta de esa ah toques para donde el eddie verdad vamos para donde el eddie corriendo que no se espera extremas escandaloso uy mierda es un hombre o es una mujer ufff ojo loco ojo loco me siente claro perrito que paso eddie que me cuentas uy no ayer me echo uno y paela después todo bien ah sabes lo que a veces cuando tengo estas cosas como llamadas segundo pensamiento tipo de cosas vengo aquí sentado y solo mirar esta mierda sabes que cada caja en los Estados Unidos tiene esta bolsa 25 millones de dólares les costó siempre me recuerda a quien somos para ellos ayuda a mantenerme concentrado en cualquier caso como fue la parte uy yo estuve de fiesta no me acuerdo jajajajaja a trabajo de una perro no hayas 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 bueno 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 yo estoy bien y mi loco todo me desde mi 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 muy oscuro el suelo perro listo viejo daddy, si que vamos esta bien y estamos a buscar el paquete que era el parque, vamos a entrar a los discreticos ahorita aqui que estamos corriendo por el campo bueno por el barrio porque no me acuerdo que había tenido fiesta asi seria la traga que me meti donde estamos ya casi vamos a llegar vamos a andar aqui relajados todos suavecitos para que no nos pille la tomba esta por aca, esta por aca por aca el paquetico, donde esta el paquete aqui esta, aqui esta ufff 3 de maria y 5 de anfeta listo ahora si vamos a hablar con el cliente vamos a hacer el portatil para algo bueno, para ganar plata que paso que paso donde esta la entrada no me acuerdo digo mensajes nuevos no sale nada jaja esto ya esta alucinando con los mensajes vamos a darle la puerta para la partucho a ver que pasa los negocios, los business vamos a darle la puerta que nadie se este chimoceando ahi vamos a ver el portatil ok esto es Shadycom un especial, fancy, dark web esto es donde pediste el mercantile de Eddy y esto es donde tus clientes te contactan también tiene otras opciones pero llegaremos a eso en tiempo y 5 de anfeta claro claro todo bien y 3 y 3 son 6 no? si no estoy mal ufff tengo ah, tengo 3 y 3 y... aguanta vamos a entrar a la dark todo bien yo se los mando de una vez le confirmo el pedido y le confirmo el pedido listo así vamos a hacer los pedidos como tiene que ser van a regalar las mercas las mercas la plata también que tengo los bolsillos aquí está el perrito como se llama va así como puedes perro si aquí está pero todo callado que es lo que quería una de 3, cierto? no, pero solo una ahí está, ahí está estoy callado eso todo bien estoy corriendo papito corriendo nos vemos listo listo vamos vamos dos clientes ahora por el último ya tenemos los 3 ya con los 3 ya shhh dinerito en la money vamos a dar aquí para el otro vamos vamos si ya que la tengo todo bien tomela, tomela guárdesela, guárdesela vemos, vemos que no me olvido listo vamos a pedir más hierba cuánto tenemos acá 126 dólares nos fue bien nos fue bien nos fue bien nos fue bien ahora si necesitas más droga escribe me pondré en contacto contigo por mensaje de texto y te informaré de dónde y cuándo se entrega el paquete eso me gusta hacer nuevo pedido claro bueno gente espero que les haya gustado este video si les ha sido un like si no sé si un dislike no pasa nada más que hacer dislike subla un like y nos vemos en el próximo capítulo si les gusta si no pues no, no lo subo no sé qué les parece esa voz que hice no sé si les guste o no pero bueno ahí lo dejamos es para el ambiente así que bueno adiós espero les guste ya no olviden comentar y suscribirse